El día de hoy no quise dejar de pasar un esfuerzo que han hecho ustedes los vecinos, que es recuperar las calles. Con este ejercicio que se ha hecho de convertir, como ustedes mismos lo han mencionado, un lugar abandonado en un espacio lúdico, es hacer todas las tareas que tienen que hacer los gobiernos y comunidad para que nuestros niños y niñas jóvenes puedan ejercer el derecho al juez. Recuperar una calle es recuperar el espacio público, es recuperar el derecho a jugar, es recuperar el derecho a la ciudad y es lograr transformar esta colonia Lomas de San López. Recuperar una calle para que los niños vengan a jugar es lo que tenemos hoy que valorar y dar a conocer a toda la sociedad. En este punto era un foco rojo destacado, era un lugar donde se cometían delitos, era un punto donde como estaba oscuro y abandonado, pues aprovechaban otros para también hacer de las uñas. Hoy se ha transformado en un lugar luminoso y donde los niños vienen y juegan. Queremos que la cultura y el deporte invadan las calles de Iztapalapa, que todos estos lugares como las ludicalles se vayan generalizando. Eso es lo que queremos, transformar Iztapalapa en una zona de deporte y cultura. Iztapalapa en una zona de deporte y cultura.